Hola a todos, nos encontramos en esta novena en preparación a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. El tema que nos toca considerar hoy es el siguiente, el Sagrado Corazón de Jesús es Rey de nuestras almas. En la decimotercer letanía al Sagrado Corazón se lo invoca como Sagrado Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los corazones. Por eso, en primer lugar, tenemos que afirmar y recordar que Jesucristo es Rey, y ese Rey le guste a muchos o no. Y lo es por tres motivos. En primer lugar, porque es Dios, es decir, es Rey por su naturaleza, por su naturaleza divina. Por ser Dios, entonces, es Rey de todo el universo y de todas las cosas. En segundo lugar, Jesucristo es Rey por derecho de conquista, es decir, porque Él, con su pasión, muerte y resurrección, nos rescató de la muerte y del pecado. Como dice San Pablo, no fuimos comprados con oro o plata, sino que fuimos comprados al precio de la sangre de Jesús. Él nos rescató, por tanto, somos de Él. Y en tercer lugar, Jesucristo es Rey por la gracia, porque es lleno, pleno de gracia. Él es cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. San Juan dice, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Y también se dice, de su plenitud, hemos recibido gracia tras gracia. Por eso, en primer lugar, entonces, Jesucristo es Rey. Ahora bien, en segundo lugar, ¿cuál es el dominio en el que Cristo Rey ejerce su dominio? O dicho de otra manera, Rey de qué? Jesucristo es Rey primero del universo. Él quiere conquistar todo el universo. Pero Él prefiere hacerlo primero conquistando los individuos, conquistando primero a las personas, a las almas. El mismo Señor ha dicho, mi reino está dentro de vosotros. Entonces, ciertamente que ya le pertenecemos a Jesucristo de algún modo, pero Él quiere hacerlo bajo un título nuevo, bajo un título de amor. Él quiere que nosotros le entreguemos, le entreguemos a Él nuestro amor. Porque Jesucristo no es como los poderosos de este mundo que ejercen su dominio de un modo despótico. No es así. Cristo quiere corazones libres. Cristo quiere entregas. Y ese es el sentido y el significado de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Que nosotros, los cristianos, los fieles, al ver todo el amor que Cristo nos ha tenido, le entreguemos libremente nuestro amor a Él. Por tanto, tercero, que el Sagrado Corazón es Rey de las almas, entonces, quiere decir que Él debe dominar todo nuestro ser. Que su gracia, que su gracia, gracia que ha brotado del corazón traspasado y abierto del Salvador en la cruz, que su gracia penetre y transforme nuestras almas. Que lo penetre hasta lo más profundo de su ser. Para que podamos llegar en algún momento a decir, como el mismo San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Eso quiere decir que Jesucristo es Rey de las almas. Que Él ha puesto su trono en nuestro corazón y con su gracia debe ir transformando todo nuestro interior para asemejarnos cada vez más a Él. Ahora bien, esto se logra de dos maneras, podríamos decirlo. De dos maneras. En primer lugar, es necesario que nosotros dejemos espacio en nuestra alma para que Cristo penetre y nos transforme. Como decíamos antes, Jesucristo quiere corazones libres. Él quiere que cada uno de nosotros le deje espacio en su alma para que Él ponga su trono. Y esto se sigue lo segundo. Y es el sentido que tiene la consagración. También la consagración al Sagrado Corazón de Jesús tiene justamente ese significado. Que la persona, el fiel, libremente, abre las puertas de su alma consagrándose a Él para que Cristo entre, ponga su trono y nos vaya transformando. Ese es el sentido de la consagración, es el inicio con el que uno abre las puertas del alma para que Cristo entre y nos transforme. Pero, esa consagración al Sagrado Corazón no debería quedar como algo meramente exterior, como una fórmula exterior y basta. Eso es el inicio. También implica que el alma, el fiel, busque ir adhiriéndose interiormente a la persona del Salvador. Luego de hacer la consagración, buscar adherirse cada vez más a la persona del Salvador por medio de la gracia santificante, de la gracia santificante, y también por el trabajo en las virtudes. Especialmente, las virtudes que más se asemejan al corazón de Jesucristo, que son la humildad y la caridad. Pues el mismo Cristo dijo, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprovechar esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús para ofrecerle al Salvador esas zonas de nuestro interior que todavía no han aceptado su dominio. Que el Sagrado Corazón de Jesús ilumine esas franjas de nuestra alma que aún lindan con las tinieblas del pecado o de la idolatría. Para que, al ofrecerle eso a Jesucristo por medio de la consagración, entonces Él pueda ser verdaderamente Rey de nuestras almas. Que Él coloque su trono en nuestro corazón y nos transforme completamente. Porque, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, es necesario que Él reine, dice el apóstol. Es necesario que Él reine. Y es así. Es necesario que Él reine, que reine en el mundo, que reine en la sociedad, que reine en la iglesia. Pero primero, para lograr eso, debe reinar en nuestras almas. Sagrado Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los corazones, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!